Viendo el golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos Bueno, déjame decirte que en el día de hoy vamos a empezar regalando dinero Regalando dinero para arrancar este 2013 Regalando dinero, pero muy sencillo, muy sencillo el asunto ¿Tú sabes con qué? Porque tengo trivias de farándula nacional e internacional Pregunticas sencillas de farándula, sencillas Para poner a prueba, a ver cómo andan los conocimientos Una persona que tenga conocimientos medios de farándula nacional e internacional Puede responder esa pregunta sin problema Y se gana dos mil pesos en el día Pero son buenos, dos mil papeles Dos mil pesos en el día Un día a dos Así es que se arranca Así es que se arranca No, 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 así es que se arranca el programa Vamos a ver, diga Así es que se arranca el año Exactamente, y eso que tú no sabes, que ya Mauri tiene una cosita tuya No, no Ah, porque tú, así, ah, Dios mío Así es que se arranca el año Bueno, pues vamos a ver entonces Son trivias de farándula En este programa El mismo golpe ¡Sabroso! En el mismo golpe presentamos Trivias de farándula Una manera de poner a prueba tus conocimientos De este raro mundo del entretenimiento Trivias de farándula Trivias de farándula en este programa El mismo golpe Me voy para la calle rápidamente Trivias de farándula Me llamas Me responden las preguntas Y la persona que tenga más respuestas positivas Se lleva dos mil pesos en el programa El día de hoy Trivias de farándula Vamos inmediatamente con nuestro primer participante ¡Aló, buenas! Buenas tardes ¿Quién me habla? José Luis Pineda José Luis Pineda Pineda José Luis Pineda ¿Por dónde andas? Yo estoy aquí en mi barrio En Guachupita En Guachupita ¿Cómo está mi gente de Guachupita? José Luis Están apaleados Este raro Bueno, apaleados José Luis ¿Tú quieres participar en estas trivias de farándula nacional e internacional? Con dos mil papeles Que no hay ni uno Dos mil papeles Dos mil papeles Que no hay ni uno Bueno, pues entonces, José Luis Vamos con las preguntas que tenemos para ti Dígame A la cuenta de tres, José Luis A la cuenta de tres Sí, señor Tienes un minuto A la cuenta de tres, José Luis Uno Dos Tres José Luis ¿Qué artista internacional cantó recientemente en nuestro país Junto al presidente de Haití, Michel Martelly? Oh, aquí tuvo Julio Iglesias Aquí tuvo... No, no, no La pregunta es que es exacta ¿Qué artista internacional cantó recientemente en nuestro país junto al presidente de Haití, Michel Martelly? Paso, paso ¿Cuáles líderes políticos pretendió Héctor Acosta, el Torito, reunir para que eliminen sus diferencias? Eh, a Miguel Valga y a Eico Eso es correcto Compositor dominicano, autor de la famosa canción, Por Amor Armando Mazzanero No, Dios mío La famosa estrella de programas de realidad simulada O sea, reality show Kim Kardashian Está embarazada ¿Quién es el papá del niño? No, paso, paso Nombre del hijo recién nacido Fruto del matrimonio de Giancarlo Sera y Pamela Suet No, no, no José Luis José Luis está flojoso Pero ¿Qué pasó, José Luis? Es dos cositas de la semana pasada Pero son nuevas, 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 Dios mío, Dios mío Muah, 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 muah Qué fácil Dios mío, fácil Sencilla por dos mil pesos Dos mil pesos, buenas Hola Hola, ¿quién me habla? Oliver Guzmán Oliver Guzmán, ¿de dónde me hablas, Oliver? Jogando fina costura en el Evarito Morales Jogando fina costura ¿Y hacen traje de hombre ahí? De todo, chico A tu pañonguito, que está medio gorda, tú sabes Me toca mandarme hace un trajecito ahí Tienen que ir por allá, pasemos un par de trajes ahí donde jogando Sabroso ¿Eh? Sabroso Sabroso ¿Cómo no te llamas? Oliver Guzmán Oliver, Oliver ¿Quieres centrarse en estas trivias de farándula? Dale Sencillito, de verdad Trivias de farándula Oye, pero sencillas Pero son sencillas Son sencillas y fáciles Son sencillitas, sencillitas Oliver, cuento tres Me voy contigo Uno, dos, tres Oliver, nombre del director de la Orquesta Sinfónica Nacional Eh, a Mauri Sánchez No, experimentado actor teatral que recientemente renunció del PRD Johnny, tú no te la sabes Mmm Otra, otra Bueno, a la tercera mala te vas, eh El segmento desde la calle del programa Chévere Nice es conducido por El Trae López Oh, bueno Bueno, sí Está bien Te lo voy a hacer Te lo voy a dejar Muy bien ¿En cuál programa de televisión trabaja la locutora Tatiana del Rosario? Era fácil Pero tan fáciles Oliver, Oliver, Oliver Oliver, Oliver Tú dijiste que era con conocimientos mínimos de farándula Mínimos, 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 mínimos Señores, pero increíble Oh, padre Hay un empate a una Señores, un empate a una Son unas cositas tan calientes Oye, el que esté al día en esto Oye, me hubiese respondido estas preguntas inmediatamente El que leyó el fin de semana Sabía todo eso Exactamente Mientras tanto me estoy tomando una Agradable y rica taza de café Santo Domingo Mmm, una sabrosa costumbre nuestra Mmm Mmm Sabroso Señores, pero yo pensé que este dinero me lo iban a llevar fácil hoy Pero esto sí está fácil Me voy con otro Buenas Aló Aló, buenas Buenas, Onchi ¿Quién me habla? Doña Vicky Doña Vicky Doña Vicky ¿Usted va a participar, Doña Vicky? Sí, claro O usted me está llamando para felicitarme de nuevo Para dar dos cosas No ¿Usted va a participar, Doña Vicky? Sí Bueno, son dos mil pesos, Doña Vicky Claro que me caen bien Muy bien Bueno, pues Doña Vicky Hay que darle la oportunidad Todo el mundo tiene chance en este programa el mismo golpe Cuento tres, Doña Vicky Una, dos, tres Doña Vicky ¿Cómo se llama la novia del planista deportivo Franklin Mirabal? Eh, la que era la esposa del perroquero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Doña Vicky? El nombre Jocelyn O Jacqueline No ¿Cómo se llama, Sue? ¿Cómo se llama el programa de televisión de Daphne Guzmán? De la calle Correctamente ¿Cómo se llama el nuevo espectáculo de Gilberto Santa Rosa Que lo presentará en febrero próximo en nuestro Teatro Nacional? Paso Ex manejador y productor musical del joven bachatero Prince Royce Paso Personaje que nunca sale en pantalla Y que es mencionado varias veces por Roberto Cavada En sus emisiones nocturnas de noticias Amigo mío Doña Vicky Lamentablemente, Dios mío Y mira, no estoy diciendo la respuesta Porque voy a volver a hacer las mismas preguntas En par de minutos Sí, porque no puede ser Está muy fácil Pero eso está demasiado fácil Pero increíble Espérate, vamos a ver Tenemos el primer piropo del año ¿Cuál es? De parte de Edgar Hernández ¿Qué dice Edgar Hernández? Dice Edgar ¿Quién me habla? Teodoro de Granamonte ¿Quién? Feliz año Feliz año ¿Quién me habla? Teodoro de Granamonte Teodoro, ¿de dónde me hablas Teodoro? De aquí de la feria ¿De la feria? ¿Cómo está la feria Teodoro? Bien, bien, bien Bueno Teodoro, ¿quieres participar en estas trivias de farándula? Claro, claro Muy bien ¿Está el día en la farándula? No mucho, no Si fuera de porte más Ok, bueno Pues vamos a ver Teodoro ¿Cómo anda tu suerte? Recuerda que te puedes llevar Dos mil papeletas Dos mil papeletas Para iniciar el año en el día de hoy Teodoro Dígamelo Me voy Cuento tres Teodoro Uno, dos y tres Teodoro Comunicadora y terapeuta sexual dominicana Que define el acto sexual como chaca chaca Nancy Albert Correctamente Nombre del primer programa de televisión de Robertico Salcedo La cosa de Robertico Correctamente Conocido sociólogo y manejador de artistas Y controversial por sus comentarios relativos al mundo farandulero Don Chodo Breno Correctamente Exponente del género urbano Quien se recuperó satisfactoriamente de un aparatoso accidente automovilístico Black Point Correcto La cantante Thalía está casada con un importante productor musical ¿Cuál es su nombre? Tony Motola Correctamente Autor, compositor, cantante y creador del tema musical La Mesita de Noche Víctor Víctor Muy bien La expresión ¡Qué bien! Ha sido popularizada ¿Por cuál locutor dominicano residente en el exterior? En el exterior Eh, qué bien Eh, este... Este... El modernito Tony Andrade Tony Andrade Correctamente bueno Al final Al final al echarse la paloma Oye, estuvo muy buen desempeño Muy bueno, muy bueno Teodoro En estas trivias de farándula ¿Y cuántas respuestas positivas logró? Siete respuestas Siete respuestas Siete respuestas Tampoco así, señores Porque lo que está pendiente a todo lo que está pasando Muy bien, muy bien Muy bien Bueno, vamos a ver cuántos participantes tengo, señor Cuatro Tengo cuatro Vamos, vámonos Vámonos a darle la oportunidad a otra gente A ver si pueden realmente superar o no al amigo Teodoro Quien acaba de adquirir siete puntos ¿El apellido de Teodoro cuál es? Ay, no lo tomé Bueno, Teodoro Que si puede llamar Teodoro que si puede llamar de nuevo Vamos, vamos primero, vamos primero Vamos a ver Dios mío, Teodoro, Teodoro Es el mismo golpe Internacional Buenas Buenas, Jochi ¿Quién me habla? Kelvin de Jesús Kelvin de Jesús ¿Por dónde andas, Kelvin? En la calle, estoy por la chulchi En la calle, por la chulchi ¿Y qué estás haciendo la chulchi ahora? ¿Eh? ¿Qué tú estás haciendo en la chulchi? No, estoy traficando por ahí Del celular estoy llamando ¿Qué tú estás qué? Buscando, buscándomela Buscándotela ¿Y buscándotela en qué? Anda en la calle Vendiendo cosas ahí ¿Vendiendo cosas? ¿Eh? Muy bien, bueno, está bien El apellido del amigo ¿Cuál es tu apellido, Kelvin? ¿Eh? Matos Kelvin Matos Kelvin Oye, pero hay un problema ahí con una línea Hay una línea ahí Hay un cruce ahí Hay un cruce El cruce de Ocova, Kelvin ¿Qué hacíamos con Kelvin? Dale, Jochi, dale para allá Es que me molesta la otra línea Bueno, pero también Ahí no le molesta No, no le molesta Él está atrás de dos mil papeletas hoy día Que el día dos son pocos los que le quedan dos mil Son pocos los que hoy día no Amanecieron con cuatro de quinientos Yo amanecié con tres mil, tú supiste, ¿verdad? La bomba del hidráulico Esta mañana La bomba del hidráulico Tengo que comprar la correa Dale, Jochi Se le está yendo los minutos Kelvin Sí Cuento tres Uno, dos, tres Kelvin En las emisiones noticiosas ¿De cuál canal labora la locutora Laura de la Nuez? ¿Cómo se llama la co-conductora del programa Más Roberto? María Guzmán, ¿no? ¿Cómo es? María Guzmán María Alejandra Guzmán Está correcto, vamos a dejársela buena Artista dominicana famosa por grabar tributos a cantantes ya fallecidas Siendo el tributo a Selena el más popular No iba ayer al que está leyendo ¿Perdón? Jenny ¿Quién? Jenny No, señor Dios mío Cuando hablamos de... Llegó Juanita Hablamos de... Eh... 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 Minnie Quezada Correctamente Tira cómica del diario Libre Cuyos protagonistas son diógenes y... Boquechivo Correctamente Merenguero ¿A quién le dicen la voz más alta del merengue? Sí, pere Correctamente El salsero Michel Llamado también el buenón ¿Perteneció alguna vez a la orquesta de Johnny Ventura? ¿Sí o no? No, no No, sí, sí Y sí, sí Y seguro que estaba... Y se acabó Y ahí mismo se... No, no, no Y ahí mismo se le acabó el tiempo Se le acabó el tiempo al amigo Kelvin Dios mío No, no, no No, no, sí, 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 sí Y el amigo Kelvin Vamos a ver cuántos puntos adquirió, señor Cinco puntos Cinco puntos en estas trivias de Farand Durán el mismo golpe Abrochu Vamos a ver, vamos a ver un último participante El día de hoy Un último participante Buenés Se cae... Buenés Sí, buenas tardes Buenas tardes ¿Quién me habla? Te habla Cosme Pérez desde Santo Domingo Cosme Pérez desde Santo Domingo Pero tú eres locutor Sí, lo soy, sí, Jorge Sí, graduado en la Escuela Nacional de Locución De Don Otto Rivera, exactamente Trabajaste allá en Radio Superación Sí, exactamente Superación, sí Pasaste con buenas notas tu examen... Bueno, 95 y 100 Ah, bueno, pues entonces era diamante En fluidez, diamante Muy bien En fluidez En fluidez En dicción El colega fue graduado como diamante Como diamante Gracias Cosme, entonces usted domina muy bien la entonación y la... Dicción y fluidez La fluidez La entonación La dicción Muy bien Sí Para que cada locutor se... Se caracteriza por la dicción Oh, sí Una pregunta, una pregunta, Cosme ¿Cuál es su locutor favorito? ¿Cuál es el locutor usted admira? De los que están ahora mismo en la radio O en la televisión de la República Dominicana El... ¡Ey! ¡Ay! Se acabaron los minutos Ay, será buen locutor, sí Dios mío, Dios mío A todos se le acaban los minutos Dios mío, increíble Él dijo un minuto de respuesta No me sé que tú iba a hablar con él ¡Aló, buenas! ¡Colme! ¡Buenas! ¡Hola! Esto fue un caso que en que venía a un vivo ¡Aló! Catalina Reyes ¿Quién? Catalina Reyes Catalina, mi amor ¿Quieres participar en las tribias? Sí ¿Tú sabes cuál es el premio? Dos mil pesos Dos mil pesos, exacto Son buenos Exactamente Catalina Sí ¿Cómo pasaste tu año nuevo? Muy bien Tranquila Sí Muy bien Bueno, pues entonces Catalina Voy contigo Tus preguntas Tú eres la última participante del día de hoy Catalina Sí Muy bien Animaísta que está Catalina Animaísta que está Catalina Tiene un ánimo y una alegría Dios mío Catalina Sí Dile a Catalina que te compro un guayo ¿Qué? Catalina Voy contigo Uno Dos Tres Catalina ¿Quién ostentó el título de la vestimenta más estrafalaria en la fiesta de fin de año de Telemicro? Catalina Catalina No, 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 no ¿De qué cadena informativa dominicana será Nuria Piera, su próxima directora? El siete ¿Quién? El siete No, 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 no El merenguero activo más viejo del país, ¿Cómo se llama, Catalina? De mi aventura No, 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 no Mejora que Catalina Vuelve y acuérdate que tú quedaste cansada Llama para que premia Catalina, Catalina Acuérdate otra vez, mi hija Tú comiste ahorita Date otra costadita, levantate a la siete Una tecita de café Y después te tomas una cafecito para que te reanime un ciclo para que se levanten y porque se ve que está un poquito cansado son dos mil porque usted necesita buscar a lo loco porque aunque todo mil miércoles no hay otra forma hay más formas se puede hacer que pesas y revenderlos usted puede ver con solo comprar plata y vender para adelante una escasez de hielo en la zona y hacer funda de hielo el vida cartera de los verdes a brisa le con los amigos de la carro del 9 10 pesos por la hora son dos mil pero el que no obligado espero un concierto y parque vehículo el asunto no son realmente el concurso ni el conocimiento el asunto son dos mil papeles como está este como quedaron estos bolsillos y esta nevera que no me agua fría lo que hay en cada agua fría y un y un fondo de un ponche pero eso es todo lo que hay en mi casa un fondo de ponche queda en casa y agua fría por pipa y medio de botella de cibonet y no quedó un poquito de cerdo ya ni pollo hay dios mío un último dios a ver si se casa con la gloria y el que la pega no del apellido y el que la pega no del apellido así que sin hizo un año ser de nuevo en el que le fue el oculto jajaja la que necesita en esa anima y no sabía buenas y buenas tardes buenas como está bien que puede como otra vez no 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 rubén darios padilla pero también gusta el ocultor y bueno me gusta locución bastante y claro que esté Rubén Darío, pero usted estudió lo que usó Ya, ya, 28, ya, que le va a acabar un mes Ok, Rubén Darío Vámonos contigo inmediatamente Rubén Darío Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Rubén Darío Vamos a ver, Rubén Darío Vamos a ver, Dios mío, Dios mío, Dios mío Vámonos, Rubén Darío Ok, aquí están las preguntas para ti Rubén Darío, tú eres el último participante Uno, dos, tres Rubén Darío, cantante y compositor Actual ministro de cultura de nuestro país ¿Cómo se llama? José Antonio Rodríguez Luz García actuó en una película de facturación criolla Dígame el título de la misma Paso ¿Quién es la cantante de la banda sonora de la película Operación Skyfall de James Bond? Paso, paso Presentadora de televisión que en una oportunidad Participó en un certamen de belleza Y al no ganar, el pueblo la bautizó como La reina del pueblo Paso Lamentablemente señores, increíble Yo pensé que esto iba a ser más fácil La gente tiene que ponerse en esto, Dios mío Óyeme, así vista las cosas y haciendo rápidamente La evaluación de los primeros participantes En estas trivias de farándula Podemos decir quién es el ganador De los dos mil pesos en el día de hoy Con siete puntos, Jochi El señor Teodoro Teodoro Guanate Golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe Y arroba Jochi Santos